No me acostumbro, no me acostumbro Otro día más sin ti, otra noche en soledad Y sigo esperando que ocurra un milagro Verte llegar como siempre con una sonrisa Hablar de mil cosas, hundirme en tus brazos Tanto amor donde se fue, tantos sueños de los dos Que hiciste con ellos, donde nos echaste La noche que tú sin razón ni motivo me abandonaste Porque desde entonces te sigo esperando Es que no me acostumbro a vivir sin ti Más que el aire me falta si no estás tú Yo no sé si es de día o de noche Si muero o si vivo Es que ya no habrá nadie después de ti Porque nadie despierta el amor en mí Porque no me acostumbro a otros besos Desde que te has ido Tanto amor donde se fue, tantos sueños de los dos Que hiciste con ellos, donde los echaste La noche que tú sin razón ni motivo me abandonaste Porque desde entonces te sigo esperando Es que no me acostumbro a vivir sin ti Más que el aire me falta si no estás tú Ya no sé si es de día o de noche Si muero o si vivo Es que ya no habrá nadie después de ti Porque nadie despierta el amor en mí Porque no me acostumbro a otros besos Desde que te has ido Es que no me acostumbro a vivir sin ti Es que no me acostumbro a vivir sin ti Otra noche en soledad Otro día más sin ti Y sigo esperando que vuelvas a mí Es que no me acostumbro a vivir sin ti Verte llegar como siempre con una sonrisa Bésame Yo necesito tenerte Es que no me acostumbro a vivir sin ti Esta pasión que yo siento Nadie la provoca Porque nadie despierta como tú el amor en mí Es que no me acostumbro a vivir sin ti Y hasta el aire me falta si no estás tú Yo no sé si es de día o de noche Si muero o si vivo sin ti Y nunca acostumbro a vivir sin ti Desde aquella noche que tú te fuiste Yo sigo esperando, esperando, esperando Que tú regreses a mí Es que no me acostumbro a vivir sin ti Sin ti yo no puedo vivir Me hace falta y tú lo sabes Ay no me hagas sufrir que necesito mi vida No me acostumbro a vivir sin ti No me acostumbro a vivir sin ti No me acostumbro no Y viste allá Tanto amor donde se fue No me acostumbro no Se manchito No me acostumbro no Sin razón, sin motivo No me acostumbro no Solito quedé No me acostumbro no Sin ti no podré vivir jamás No me acostumbro no Regresa negrita No me acostumbro no No me acostumbro, no me acostumbro Ven a mí